Música Antes de empezar con el vídeo os recuerdo que abajo en la descripción tenéis la mejor página de camisetas La más rápida y la más fiable sin ninguna duda Tienen camisetas de fútbol y de baloncesto y de posiblemente todos los equipos que os podéis imaginar De selecciones, de la liga, de la Bundesliga, de la Premier Encima hay algunas que son preciosas, les puedes poner incluso detrás el nombre que tú quieras Ya sea tu nombre o el de algún jugador, te quieres comprar la camiseta de Royce Pues te pones Royce y el 11 De verdad, la mejor página abajo en la descripción Y ojo, porque os recuerdo que con mi código de descuento Daviletti9 Te salen más baratas aún, así que no sé qué esperas En la descripción está el link Hola, hoy os traigo un nuevo vídeo de Adrenaline XL Hoy estoy aquí desde la web app de Adrenaline En la cual voy a abrir 20 sobres virtuales de Adrenaline Lo cual me gastaré 200.000 toques del mercado que tengo O sea, tengo mucha pasta ahora mismo en el mercado Ahora os enseño mi equipo Ya soy nivel 11, así es como me llamo en el online Si me veis Antes de nada voy a deciros que muchísimas gracias Bueno, muchísimas gracias a todos por los 4.500 suscriptores Acaba de subir uno, como veis esto es suscriptores a tiempo real Ya somos más de 4.500, como veis 1.200.000 visualizaciones en total de todos los vídeos Llegamos también hace poquito Así que muchísimas gracias a todos Sé que os dije que a los 10.000 suscriptores enseñaría la cara Pero creo que lo voy a rebajar a 5.000, ¿vale chicos? Así que si llegamos a 5.000 puede que enseñe ya la cara He dicho puede, ¿vale? He dicho puede porque no estoy seguro todavía si lo voy a hacer o no, ¿vale? Así que bueno, si lo que queréis es no ver webapp Aquí tenéis otros vídeos que podéis pasaros por el canal sin miedo Como veis, de Adrenaline, la Boxer y oro, en busca del Griezmann perdido, etc. Hoy os voy a explicar lo que es la webapp de Adrenaline Que como veis ya estoy metido, estoy registrado, tenéis que registraros ¿Y en qué consiste esta webapp? Como ya sabéis, Adrenaline no es un juego solo de coleccionismo Sino también puedes jugar Obviamente, no vas a ir por la calle y vas a decirle a alguien Como si fueras un entrenador Pokémon, te he hecho una batalla de Adrenaline Eso no va a pasar, así que por eso está este juego En este juego, pues puedes meter tus códigos, ¿vale? Sin ir más lejos, por ejemplo En el vídeo que os he subido de en busca del Griezmann perdido hace nada Me ha tocado, por ejemplo Que he dicho que no lo tengo A Samir Narry y a Ganso Duos imparables Pues que hay que hacer, te tienes que meter aquí Activar Cards ¿Vale? Es muy simple Y detrás, en el dorso, pone un código Yo lo voy a meter No se puede ni introducir el mismo código Quiero decir, si yo meto este código Solo lo puedo utilizar yo Ninguna persona más Si pudiéramos, pues los daría a todos los que tuviera Pero bueno, como no es el caso Que lento escribo, ahí está Como veis, ahora se activará la card Que he metido Que ha sido la de Narry Y Ganso Aquí, bueno, aquí suele salir la card Pero vale Y aquí te dan una opción Que el año pasado no estaba Y está bastante bien este año Que es, quieres la carta o 20.000 toques Yo en este caso voy a querer la carta Porque de toques voy sobrado Ahora abriremos 20 sobres virtuales Antes os explico un poco como va la web ¿Vale? Bueno, continuamos Como veis, ahí se activan las cartas Aquí es el mercado donde puedes comprar Sobres virtuales Donde puedes comprar mejoras para los jugadores Yo que sé, si estás jugando un torneo Y quieres gastarte Un más 5 en defensa Pues te cuesta unos 5.000 toques O así, como veis Para este tipo de cosas Que yo creo que estropean un poco la esencia del juego Pero bueno También te puedes comprar entrenadores, etc Yo, por ejemplo Me voy a comprar Me voy a comprar Stadium card Me voy a comprar el Vicente Calderón Que no lo tengo Y me lo voy a comprar aquí ahora A ver Vicente Calderón Ahí está ¿Qué hacen estas cartas? Porque si tienes una carta Del Atlético de Madrid Le suma 1 1 y 1 Sé que No es la que más me renta ¿Vale? La del Calderón No es la que más me renta Ya que es verdad que tengo 3 o 4 jugadores en mi plantilla Del Atleti Pero No sé La que más me rentaría Yo creo que sería la del Barça Vale Como veis Aquí tenemos la alineación Que os voy a enseñar Mi alineación Aunque ahora tengo 4 jugadores Lesionados La verdad No voy a jugar más por hoy Adrenalin Simplemente voy a abrir unos cuantos sobres Y os voy a enseñar la alineación La cual es la de verdad Porque tengo algunas cosas cambiadas Porque se me habían lesionado Antes, etc Así que os las enseño Ahora enseguida Vale Aquí está La verdad es que chicos Sois muy majos todos Sois muy majos todos Porque Me habéis dado Un montonazo de códigos Vosotros O sea A mí no me ha tocado ningún Balón de Oro Ni la carta invencible Y me la habéis regalado muchos de vosotros O sea Y os estoy muy agradecido Porque Yo la verdad es que veo muy complicado Que a mí me toque un Balón de Oro Y que vosotros me ha ido los códigos O sea Está genial Porque así puedo jugar online Y puedo hacer mejores vídeos Vale Esta es mi plantilla Me falta aquí Lo imparable del Barça Si no me equivoco Ahí está Esta es mi plantilla Aquí tengo en realidad A la MSN Me gustaría que me saliera Comando G Que me gustaría un montón Que me saliera Para ponerlo en el banquillo En vez de la MSN Así que a ver si tengo suerte Y bueno Si vosotros no utilicéis los códigos Siempre os pido que me los deis Si no los vais a utilizar Claro Ya que Si no los vais a utilizar Lo que sea Pues 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 dádmelos Así que venga Vamos a abrir esos 20 sobres ya Sin más dilación Yo creo que ya os he explicado Más o menos Como va la web Me faltan un pelín de cosas Pero yo creo que ya Os vais a saber manejar No sé Si sois nuevos Pues simplemente eso Bueno Esto de doctor Es porque Tengo 4 jugadores Que juego un montón de partidos Con ellos Las tareas diarias Es porque si tienes una card Super draft Pues te dan 5.000 toques a cambio Activar 3 cards Bla 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 La clasificación Este es como la clasificación Mundial ¿No? Por así decirlo Llegué a estar en el puesto 70 y algo Y ahora si no me equivoco Me encuentro en el 180 O así Al menos la última vez Bueno El 164 Lo cual está fatal Pero bueno No me lo tomo en serio O sea No tengo tanto tiempo La saga está muy bien Para empezar chicos Si queréis empezar Jugad la saga Que os dan un montonazo de toques Liga Manager Es una liga Os la enseño así brevemente Ahí va a haber un torneo Pero no me voy a meter Obviamente Aparte que tengo las cartas Algunas lesionadas Pues Me voy a esperar un poquito Así que bueno chicos Mientras Antes de que os enseñe la liga 20 sobres En los que espero que me toque Pues Sobre todo Cartas que no tengo El Comando G Es una que me rentaría un montón La BBC también Bueno como veis Esto es una liga Vale En la cual Aquí creamos la alineación Y jugamos Vale No la tengo creada Luego la crearé Desde el móvil Que se me da mejor Y jugaré Vale Lo dicho chicos Es que esto De verdad Tarda siglos Tarda siglos Sin cargar De verdad Que suplicio Así que bueno Luego haré la alineación Esto es pues Pones 11 Y bueno Acabas el partido Bueno En este caso Porque hay algunos que no juegan Pero mira El anterior lo acabé 0.22 Etcétera Bueno El caso chicos Que vamos con los sobres Buscando ese Comando G O algún Balón de Oro Esto de los anuncios Aquí Desde el ordenador Bueno No molestan tanto Pero es que desde el móvil Te salta un anuncio De 3 minutos Y venga Vamos ya con los sobres Vamos a abrir Vamos a abrir 20 Los voy a ir apuntando Porque Es verdad Que puede que acabemos Con más de 200 200.000 toques Pero Quiero abrir solo 20 Vale 20 sobres Que son 200.000 200.000 200.000 toques Y venga Vamos a ello Como veis Está aquí Paquete virtual Que es una novedad De este año Que quiero pues Introducir al canal ¿No? Y bueno En los comentarios Decidme sobre todo Que es lo que queréis Para próximos vídeos Así que venga Primer sobre Vamos a ver que nos sale 10.000 toques gastados Salta de carga No 125 toques Eso es que te ha tocado Alguna repetida A mi no me gusta eso De que salte antes Porque quita como la emoción ¿No? Vale Alventosa Vitolo Serrantes Y Sergio Álvarez Bueno Primer sobre Normalito Tirando para mal Así que bueno Para empezar Para empezar Mejor empezar así Venga Segundo sobre Vamos a ello A ver que tenemos Pato David López Isma López Fuentes Kiyotake Y Juanfran Uff Empezamos mal ¿No? Empezamos bastante mal Chicos Empezamos bastante mal En temas sobres 20.000 20.000 toques gastados Y no nos sale Nada especial Interesante Venga va Otro Marco Llorente Williams Carvajal Gaya Parejo Y la BBC Vale chicos Bien 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 La BBC Vale Esto me gusta Esto me gusta Card Que no tengo Card que no tengo Y muy buena Para el banquillo Genial la BBC Me viene genial Vale bien 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 Ya creo que me puedo ir satisfecho Vamos continuamos Repetida para empezar Yo creo Tenemos a Rossi Zurutuz A Vitolo Que les tengo Yago Aspas Ojo Piqué Y Samper Que ya los tengo Piqué y Samper Que ya los tengo 30.000 Toques Que me dan por Yarrar Piqué Que me ha tocado repetido Como en el vídeo De ayer O Bueno El último vídeo De Del Greenman De buscar el Greenman Balón de oro perdido Vale Vale Me gusta Me gusta Esto ha mejorado Esto ha mejorado Venga va Quinto sobre Hay que aligerar el paso Venga va 80.000 Lul La carta invencible Nos toca la carta invencible Chicos 80.000 toques Que nos dan 80.000 toques Que abonamos Genial Quinto sobre Cart invencible Fernando Torres Y Gaby en el mismo sobre Genial Veis Me ha saltado De 80.000 toques Y yo no sabía Que por la carta invencible Te daban 80.000 toques Jolín Que rabia Que rabia Y no se si ahora toca algo Porque de repente me han subido Durutuza Venga dale rápido Piqué otra vez Madre Otras 50.000 Otros 50.000 toques Chicos En el sexto sobre Madre Otra vez Piqué Y Thiago Y Gaby Duos imparables Genial Genial Un segundo Genial Madre mía Chavales Madre mía Que suerte Bien 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 Había visto Mira Ahora pone 326.000 toques Si os fijáis Y dais la vuelta Y dais un pasito atrás Vale Ponía Que estaban unos 270.000 toques Y de repente Me subía 326 Y se abrió el sobre Y cuando Yo claro digo Jolín Subió como 50.000 toques Y yo pensaba que era un balón de oro Pero bueno Dos cartas Que ya tenía muy buenas Vamos a ello No No me digas lo de los toques Tío Esto no me gusta Vamos allá Rápido 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 Vale Alex Alegría ¿Ves? Es que si ya tienes Ya tienes las Las cartas Pierde la emoción O sea Si te salta ya El este Venga va Ábrete sobre No se puede pasar Veil Mangala La BBC otra vez La BBC otra vez La BBC otra vez Chicos En el octavo sobre La BBC Que no lo tenía Y ahora lo tengo repetido Venga va Quedan muchos sobres Y estamos un poco pillados de tiempo Que ya van 11 minutos de vídeo Yo aquí Me alargo mucho James Felipe Xavi Torres Y Mitchell Nada 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 Noveno sobre Y nada Venga va Otro 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 ¿Ves? Ahora ha subido Otros 10.000 toques O 20.000 eran Eran 20.000 Ya veréis Aduriz Aduriz Y Thiago y Gaby otra vez Aduriz super crack Y Thiago y Gaby Chavales Bien Aduriz bien Porque no lo tengo Todo lo que sea nuevo Y no tenga Genial Vale chicos Ya veréis 328 y pasa a 322 Eso es que me toca Algo de 5.000 Que no tengo O el que tengo Y que diga Un super draft O algo así Ya veréis Ah pues no 4.000 Bueno Me han fallado las matemáticas Pero ahí está Ochoa por trazo Que ya tengo Este era el undécimo sobre Que no os estoy contando Davidetti Venga va Otro sobre más Otro sobre más No me voy a fijar ya Más en lo de las monedas Porque si no pierde Absolutamente ya Total la gracia Vamos allá Repetidos Repetidos Uff Que sobre más malo Este Duodécimo sobre El peor de todos Venga va Otro más 4.000 tokens extra Es que es inevitable No poder verlo Ahí está Nos toca Terestegen Por telazos Repetido En el décimo tercer sobre San calma las aguas San calma las aguas Chicos San calma las aguas Venga va Continuamos Continuamos Venga Comando G ¿Dónde está? Comando G Pues ahora no ha aparecido El comando G Porque otro sobre Básico entero Y quedan solo 6 Chavales Venga va Vamos allá Vamos allá Venga Pepe Filipe Que ya los tengo Bueno Pepe no Y pillón existo Madre mía Vaya rachita De sobres malos Que tenemos Hemos tenido La racha buena Y ahora estamos entrando En la racha mala Ah que rabia Venga va Uno más Venga Yarramendi Diogo Reyes Terestegen Bueno Bueno Visto lo visto De los últimos sobres El mejor sin duda Venga va Décimo séptimo sobre Chicos Décimo séptimo sobre Paquete virtual Se está abriendo Pepe Samper Mercado Para el otro lado Bebé No 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 Chavales No Vamos al décimo octavo Vamos al décimo octavo Venga Nos ha tocado Nos ha tocado La invencible Nos ha tocado Buah Nos ha tocado Buenas cosas Mil Quedan dos Chicos Quedan dos Sobres Pero es que yo no me quiero Despedir con Con un sobre De todo básicos O sea No No Mil toques extra Ruyi Superdraft Ruyi Superdraft Último sobre Y si no toca nada Voy a seguir abriendo Porque yo no me puedo ir así Yo no me puedo ir así Venga va Uno tocho ahora Uno tocho ahora Vale He activado He desactivado este Cristiano que ya lo tengo San José Nada Así no podemos acabar chicos Son veinte sobres Van a ser más Van a ser más Veinte no pueden ser O sea Así no me puedo quedar Venga Venga Por favor Balón de oro Que no ha salido ningún balón de oro Comando G Lo que sea Capa Pión existo No Pión existo No 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 puede quedarse así O sea El video se está quedando súper largo Pero es que me da igual No Así no eh Venga por favor Por favor Dame algo No Otro ídolo no Otro ídolo no Estamos en bancarrota ahora mismo No No ganamos monedas Venga va Otro 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 Esto es como Vamos O sea Te vicias ahí a abrir Venga No me interesa No Pero esto que es Pero esto que es No sé ni cuánto sobre llevamos Este es el Vigésimo quinto Si no me equivoco eh Por vigésimo cuarto No No sé la verdad Venga por favor Asenjo Ojo que hay otra especial Ídolo no Ídolo no Mierda Mierda Vale Si me quedo en doscientas mil Me voy a parar ahí Me voy a parar ahí Es que no toca nada ahora eh Es que ha habido una racha en la que Duos imparables No sé qué Bueno pues Último sobre chicos Cinco mil monedas que nos llevamos ahora Último sobre Vamos allá Comando G Por favor Fuerza cuatro Repetido Así no chicos Así no Últimísimo Ya sí que sí Ya sí que sí Ya paro Último sobre chicos Penúltimo sobre chicos Jolín Es que no 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 Estoy perdiendo mazo pasta Tenía trescientas treinta mil Tenía trescientas treinta mil ¿Dónde están mis trescientas treinta mil? Fuerza cuatro del Barça No Fuerza cuatro del Barça No Ya iremos por treinta sobre mínimo eh chicos Por favor Roque Trestén Fuerza cuatro del Atlético de Madrid Fuerza cuatro del Atlético de Madrid Ya sí que sí chicos Me voy a despedir aquí Con este último sobre Muchísimas gracias por ver el vídeo De verdad Se me ha quedado un vídeo un tanto largo Abriendo muchos sobres Pero bueno Yo creo que ha valido la pena Si os ha gustado Dejar un pedazo de like Nos sale carrasco para acabar Así que bueno No ha estado del todo mal Nos ha salido la Invencible Nos han salido tres super cracks Si no he contado mal Dos superhéroes La BBC Así que bueno Dentro de lo que cabe No ha estado nada nada mal Muchísimas gracias por ver el vídeo Si queréis más vídeos como este Dejar un pedazo de like No olvidéis suscribiros al canal Que pues Somos 4.509 personas ya A ver si llegamos a los 5.000 Y me toca enseñar la cara chicos Muchísimas gracias por ver el vídeo Y espero no